El seductor Tony de Eva Luna viene a mostrar cuerpazo y a meterse directo al jacuzzi. Y esto no es todo. Bueno, vamos a dar la bienvenida ahora aquí a un hombre que me está tratando de convencer desde hace una semana de que me meta con él en el jacuzzi. Llegó ahora aquí, me dio un abrazo, me quería besar, le digo, Alejandro, perdón, no, no me voy a meter contigo en el jacuzzi. No se quiere meter contigo en ti. Si fuera Juan Gabriel, me metía con él. Lili se va a arrepentir, sí o no. Lili sabe mi secreto y él se va a arrepentir. Son las mujeres, son las mujeres. Pero quiero decirle que tiene sorpresa aquí porque ha traído una brasilera que está más buena que él. Exacto. Una para ti, una para mí. Y por cierto, ya lo que quiere pedir ID, tiene 26 años. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Por fin estoy aquí compartiendo con ustedes. No, pero felicidades por Evaluna Primera. Por Evaluna que ha sido todo un éxito, ha estado rompiendo récords en Univisión por los últimos días. Espectacular, la novela más fiesta. Espectacular, exactamente. Mañana tiene fiesta para celebrar y todo, me parece muy bien. Exacto, exacto. Agradecido con el público, agradecido con la producción de Univisión y Benevisión. Y pues con los fans, que son los que hacen posible que sea número uno. No nada más Evaluna, el personaje de Tony también lo quieren muchísimo. Tony Santana. Tony Santana. Y la gente, un equipo maravilloso, Adriana Barraza y un elenco, Blanca Soto y todo el equipo, Gay Eker. De verdad que es una bendición, una bendición. Y pues nada, nosotros trabajando todo el día para que el público disfrute todo eso. Y agradecido porque ustedes nos apoyan todo el tiempo y nos ayudan con la promoción. Ahora, tú estudiaste leyes originalmente y escondido de tus padres te gustaba la actuación. Exactamente. Yo soy venezolano, saludo a toda mi gente de Venezuela. Que nos ven muchísimo a día en Venezuela. Saludos a todos en Venezuela. Y todos los que me siguen en Twitter en Venezuela, que son muchísimos. Un beso. A todo el mundo que me está viendo, mi mamá, mi hermana, mi papá. Yo soy venezolano, estudié leyes. Y luego pues ya empecé a hacer la actuación por detrás de mi papá, porque mi papá estaba un poco en desacuerdo, ¿no? Sabes todas las cosas que hay con respecto al medio artístico. Y ya luego pues empecé a hacer mis audiciones. Quedé, arranqué en Venezuela y luego pues me mudé a Estados Unidos. Y gracias a Dios. Es verdad que tú tenías algo en común conmigo, que tú eras gordo como yo de niño. Así es, Raúl. Yo llegué a pesar 314 libras. No puede ser, no puede ser. El regalo para Lili, se llama De Gordo a Galán, el libro. No puede ser. Y para ti, Raúl. Mira, de verdad que eras gordo. Y tú fuiste una gran inspiración para mí. Este era yo a mis 15 años, cuando yo estaba en el proceso de adolescencia. Mírate aquí. Exactamente. Mira, ahí está. Y luego caí en anorexia. El del medio, yo estaba en proceso anoréxico con 140 libras. Pero espérate, tú en esta foto luces gigantesco. Es 314 libras. En la portada del libro. 312 libras. 14. 14 libras. ¿Y esta a qué edad? A los 15 años. A los 15 años yo creo que yo pesaba como no, mucho menos, de verdad. Igualito a ti, Raúl. Se parece a Raúl. Hay esperanza, Raúl, hay esperanza. No, 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 no. No me digan que es hijo mío, por favor. El hijo perdido. Yo tampoco soy tan viejo. Tu hijo perdido. Pero ¿cómo se logra el six pack? De gordo a galán. Sí se puede. Mira, pero mirale el estómago. Bueno, señores, ya esto yo lo probé con la dieta del gordo. De gordo a galán. De lo tuyo fue de gorda a lombro. Con esa razón. Alejandro, cuéntame, ¿cómo pudiste perder el peso? ¿Qué fue lo que te cambió la vida para tú perder todo este peso? Primero que todo, bueno, yo estaba ya enfermo, ¿no? Era una cuestión ya de enfermedad, de autoestima, de inseguridad. Ahí te vemos ayudando a niños. Ahí tengo un programa, un viadri show que viene muy pronto. Estoy haciendo seminarios por todos los Estados Unidos ayudando a los jóvenes obesos. Se llama De Gordo a Galán y Galanas, el reality show. Y en inglés se llama From Fatty to Hotty. Y voy por toda la ciudad ayudando a los jóvenes, adolescentes y a su familia a que digan si se puede y a poder inspirarlo. Y esa es una de las razones. Pero. En serio. Es que te está viendo ahora mismo. ¿Cómo perdiste el peso? ¿Qué fue lo que te hizo? Primero bajo la tutela de mi gran entrenador, Richard Linares. Y por supuesto, pues, yo junto con Richard, revelamos esta técnica que se llama Alejandro's Way. ¿No? Y creé un website que se llama Alejandro's Way.com. Y de alguna manera es enfatizando las proteínas y tratando de disminuir los carbohidratos y las grasas por medida. Y tú, después de las 3 de la tarde, no se pueden comer carbohidratos. ¡Exacto! ¡Ay, se los digo a todo el mundo! Después de las 3 de la tarde, no carbohidratos. No más carbohidratos. Bueno, dependiendo de la edad, ¿no? Por supuesto, hay diferentes edades, hay diferentes cuerpos, hay diferentes procesos. Pero eso es básicamente lo que es líquido, ejercicio, tratar de hacerlo divertido. Yo por lo menos, a mí me fastidia ir al gimnasio. Y yo le digo a la gente, a mí me molesta ir al gimnasio, pero es parte de él. No, a mí me gusta personalmente, me gusta ir al gimnasio. Yo voy todos los días y fui a las 7 de la mañana al gimnasio porque tenía que ir después al doctor. Pero me encanta ir al gimnasio. El problema mío... No, Raúl, no. Eso también va a ser algo. No carbohidratos, no coman después de las 2 de la tarde. Bueno, si tú te quieres ir para tu caso, ahí te... Espérate, Raúl, que yo encontré el hombre que me va a solucionar esto. Yo no entiendo la barriga de Raúl, porque normalmente tu barriga empezaba para acá arriba, pero la de Raúl empieza del cinto para abajo. ¡No, no, no! Si me ven, yo no tengo los... Yo no soy gordo, yo no tengo los dedos gordos. La cara no la tengo relativamente normal. Las piernas igual, yo tengo gordo, tengo la barriga de comer, pero me encanta comer, vivo para comer, he perdido el peso. Pedí casi 90 libras, aumenté como unas 15, las estoy tratando de perder, pero mira, estoy mucho más flaco que cuando comenzó el gordo y la flaca. Casi 80 libras menos ahora. Pero puede llegar Raúl a lucir como él. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Lili? Pero yo no lo vería bien como él. Flacos hay miles, gordos hay muy pocos. Por lo menos con dos sexys. Raúl, espérate, espérate que quiero solucionar esto. Ajá, entonces él tiene otro proceso, otro cuerpo, otra edad, entonces todo tiene que ir relativamente a lo que estamos nosotros, ¿no? Además que Raúl... ¿Pero tú me estás diciendo mi viejo? No, vale. Pero es un proceso, yo ayudé, mira... ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tienes? Yo a 24 años. A 24, menos todavía. No, no, no. Y yo por lo menos, mira, hay otro proceso. Yo estoy en la flaca ahora que cuando tenía 24 años. Al Oscar, cuando estuvo nominada a Babel, yo la ayudé a perder las libras, a ganar las libras, porque ella aumentó 15 kilos para hacer Babel. Sin embargo, no pude hacer una dieta para Simspat. No, te encontraste la persona correcta, es el que te va a ayudar. Pero yo no me quiero poner flaco como este. No, 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 yo tengo que aclarar. Miren, en mi regreso le voy a contar, porque en mi proceso, aparte de Gordo Galán, yo me leía el libro del Gordo y soy fan del Gordo. Se va para el jacuzzi, se va para el jacuzzi. Regresamos. A ver, adelante, concluyendo. Alejandro, si yo hubiera sabido atraer la acera, yo me hubiera metido en el jacuzzi en el día de hoy. A mí me dijeron que me tenía que meter contigo. Véngase, Raúl. Viste por qué te estaba invitando y luego tú no querías... Pero no me dijiste nada que ibas a traer, que ibas a matar ahí. Aquí todo el mundo... Mira, 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 Raúl. A ver, ya va, venga, chepa. Ya, venga, chepa, ya va, Raúl. ¡A tú, Raúl! ¡Qué lástima! Por esa razón, por esa razón, es que yo... ¡Vente, Raúl! ¡Raúl! Pero ¿ves por qué quería que tú te metieras? No, yo me hubiera metido, la verdad. Mira a tu brasileña, te la trajo, mira. ¿Qué puedo decirles? Aparte, miren este hombre, miren este hombre como ha perdido de peso, llegó a pesar 300 libras y miren la barriga que tiene. ¡Sí se puede! Yo tengo las mismas tres barrigas que tiene él, porque las mías son una aquí, una aquí y una aquí. Es un poquito diferente. Gordo, vamos a pelear en jacuzzi, vamos. Las chicas de la MFA me acompañan hoy y, por supuesto, vamos a invitar a toda la gente este sábado, 29, a las 12 del mediodía por Univision, no se pueden perder, Viva la Familia, un programa espectacular donde les voy a decir cómo yo pasé con las ayudas del gordo y de su libro, De Gordo a Galán y los Tips de Obesidad para ayudar a todos los jóvenes. Pero tú tienes novio, tú eres novio de una Miss Universo. Raúl, espérate un momento. No, Lili, no lo comprometas. Exacto, Lili, pero Gordo, ¿tú quieres que me maten en la casa, Lili? Pero sí o no. Como que está te está mudando. Somos amigos, ¿qué hombre no estaría feliz al lado de Dayana Mendoza? Dayana Mendoza es una belleza espectacular, buena gente, la adoro, tu novio. Exacto, la quiero muchísimo, la adoro, un ser humano maravilloso, espectacular. ¿Miss Universo 2009, 2008? ¿Quién es el novio entonces? ¿O la quiere demasiado? La quiero muchísimo, la quiero muchísimo y bueno, ¿qué tipo no estaría...? ¿Pero por qué tú me hablas de esas cosas aquí? No, no, no sé, yo no sé si la queremos a ella o a la brasileña que está aquí. Bueno, yo tengo mi bolita también aquí, miren esto, la MFA, señores, aquí. Exacto, miren, acá. Ajá, Raúl, ahora sí quiere, ¿no? Ahora, espera, al sentado sí parece un Buda. Yo quiero frotar la barriga para la buena sabiduría, Melini, no importa, ¿qué puedo hacer? Gracias por estar con nosotros, gracias Alejandro. No, Raúl, ayúdame, muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias. Viva Brasilia. Nada, nada, nada.